¡Eso no te lo esperaba! No me esperaba nada, de verdad, wow. Sabemos que es muy especial esa persona en tu vida, ¿eh? Es muy especial, es la persona más especial, más especial en mi corazón. Dígale algo entonces, dígale algo que la está viendo. ¡Ay, la amo! Ella es más que mi abuelita, es mi mamá, es mi amiga, es mi ejemplo, es mi guía. ¿Qué les puedo decir? Es toda en una. Y la financista en muchas oportunidades. ¡Ay, claro! Una de las etapas de la carrera. ¡Ay, sí, menos táxi! ¡Ay, sí, menos táxi! ¡Los vestuarios! La familia se transforma en financista. Bueno, con mucho cariño entonces, vamos a prender las velitas, deseándole a Nancy. ¡Wow, muchas gracias! Todo lo bonito, estamos muy contentos que integres nuestra familia, que te sientas en familia realmente aquí. Sos una persona muy especial, muy cariñosa, muy talentosa, y te deseamos solo bendiciones en tu vida, ¿eh? ¡Muchas gracias! Sí, que cuando soples esas velitas, todos esos sueños se sigan convirtiendo en realidad. ¡Le cantamos la canción de cumpleaños! ¡Te la cantamos! ¡A una, a las dos y a las tres! ¡Vamos! En Viva la Mañana te deseamos, que pases un feliz cumpleaños. Toda Guatemala te canta esta mañana, que pases un feliz cumpleaños. Y Viva la Mañana, Viva la Mañana, Viva porque es tu cumpleaños. ¡Salud! Y ahora a ver si todavía soplo. ¡Eso! Es que nuevamente, perdón un minuto, hay que agradecerle a la Ciro, de verdad, porque nos hace estas obras de arte que lo mandó con mucho cariño. ¡Qué pastel más hermoso! ¡Muy bien, muy bien! ¡Está perfecto! ¡Muy bien, muy bien! ¡Está perfecto! ¡No, vale! ¡Hoy está, hoy está! Bueno, les quiero contar que aquí no termina la historia. En un ratito venimos a partir el pastelito para acá. ¡Vamos a seguir jugando porque mire, hoy usted va a cocinar con nosotros especialmente! ¡Venga para acá! ¡Yo también les traigo... ¡Yo también les traigo hoy una prueba! ¡No, no, 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 no! ¿Sí, que vamos a hacer nada? ¡Ah! ¡Les voy a poner una prueba a todos! Nos vamos a divertir hoy en la cocina. ¿Vieron que es lindo hacer travesuras en la cocina? Bueno, hoy vamos a preparar, aquí tenemos un montón de cosas. Esta queridísima chef Emita, que es un sol, nos mató todos estos elementos para que nosotros decoremos galletas, decoremos los cupcakes y todo lo demás. ¿Qué les parece? Me encanta, pido el samba. Pido el rosado. Vamos a hacer de todo. Acá tenemos todos los ingredientes. ¿Cómo que se llama esto? Concretamente. Turrón. 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 Turrón, de colores, estas que tenemos acá. Es mi ron. ¿Como anisí o no? Chispitas. Anisí o chispitas. Muy bien, tenemos acá algunos accesorios también. Pido la tórtola. Marshmallows. Tenemos también marshmallows para hacer algunas cosas. ¿Qué les parece? ¿Se va a animar a cocinar con nosotros o no? Buenísimo, claro que sí, buenísimo. Además nos pone en práctica la creatividad. Claro. Nos pone en práctica la creatividad. Hoy nos vamos a poner abusados con todo esto. ¿Les parece? Me parece. Bueno, hoy tenemos de todos. Cerebramos con Nancy. Y viene un grupo musical increíble en un ratito nada más. La gente del Mundo Joven nos acompaña. Hoy somos más jóvenes que nunca. Eso, eso. Y el invitado principal es usted, así que no se lo pierda. Quédese porque hay muchas sorpresas preparadas solo para usted. Nos vamos a la pausa. Gracias, señoras y señores, Nancy y vecinos, hoy cumpleaños. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!